Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino, estamos en un nuevo año con Hunter x Hunter. Vamos a seguir viendo Hunter x Hunter, episodio 93. Tuvimos el nacimiento de un nuevo baby y, bueno, ese imagino que puede llegar a ser el talón de Aquiles de el rey hormiga quimera, bastante malote y feo. Así que vamos a ver qué pasa en este nuevo episodio de Hunter x Hunter. Vamos a ver cómo sigue todo y vamos a darle play al nuevo episodio. Así que ustedes vayan a el drive abajo en la descripción que ahí pueden ver la reacción. También en patreon.com barra miramos tienen por lo menos tres episodios más para ver. Así que si tienen ganas pueden ir hacia allá. Y si no, obviamente seguimos acá y nos vemos en segundos. Vamos a darle play al nuevo episodio. Vayan al drive y vengan cuando terminen que hablamos de lo que ha sucedido. Estoy teniendo un problema porque en la compu nueva que tengo, que es una compu vieja y por eso es el problema. La verdad es que funciona muy mal porque tiene un procesador horrible. Lo que sucede es que no puedo grabar la pantalla. Entonces, si bien estoy viendo esto en Crunchyroll, tengo que publicarles alguna versión que me descargo por ahí porque para editar el video no puedo editarlo de Crunchyroll. Porque solo podía editarlo cuando podía grabar la pantalla. Pero con el procesador de verga que tengo es difícil. Bueno, dicho eso, hablemos un poco de este episodio de Hunter x Hunter. Un episodio en el cual seguimos viendo varias cuestiones. Empecemos primero por lo que hizo el rey. Vamos a hablar un poco del rey porque en este episodio tuvo la posibilidad de probar otra vez a uno de los humanos especiales. Lo cual eso va a hacer que el rey se transforme básicamente en un obsesivo de gente con Nen. Lo cual también es preocupante porque algo que comenta Nesferitu es Nesferitu es que los humanos son reproducibles. Y es una, ¿cómo es que dice? Incontable fuente de energía, algo así. Y algo que también me preocupa es que los humanos pueden aprender Nen. Y en estos momentos ellos están haciendo una fábrica o una plantación de humanos. Entonces van a secuestrar humanos y lo que podrían hacer es entrenar a los humanos para que aprendan Nen y esos que aprenden Nen van a ser alimentados para el rey y los que no saben Nen para los soldados. Lo cual es, otra vez, todo muy preocupante. Porque realmente los pueden hacer reproducirse, pueden hacer que cuando crezcan un poquito a largo plazo esos humanos aprendan Nen y todo eso es alimentación para ellos. Y que también lo que preocupa es que, por lo que dijo Nesferitu, cada vez que se alimenta el joven rey se hace más poderoso porque absorbe el Nen de las personas a las cuales se come. Entonces eso también lo hace todo más preocupante ya que puede hacerse con cada alimentación mucho más poderoso y eso es realmente un problema. Entonces, no sé cómo va a seguir todo esto pero es una persona que incluso el rey tiene como este concepto previo de los humanos que es, son estúpidos. Entonces usen su cerebro para pensar. Todavía no encontró ningún humano que pueda hacerle temblar un poquito. Y que cuando conozca algún humano que pueda complicarle las situaciones ahí es cuando él va a poder entender que las cosas hay que hacerlas de otra manera. Que es un poco lo que le pasó a Ramoth en su momento. Ramoth estaba inundado por poder y creía que era invencible que se iba a llevar el mundo por delante hasta que nació Nesferpito. Y ahí entendió y comprendió que no podía. Entonces tenía que ir a una clase más abajo porque no podía controlar o ganarle a esos humanos. Así que a esos quimeras. Porque tenían mucho más poder que él y ellos se basan en poder. Entonces cuando alguien logre derrotarlo o lastimarlo eso va a preocuparle mucho a nuestro rey y no veo a la hora que llegue ese momento. Por ahora él se cree invencible. Cree que los humanos no pueden defenderse. Y es lo que lo mueve a él a luchar de la manera que lo hace. Sin preocuparse por nada. Porque no cree que nada pueda destruirlo. Por ahora demostró que es invencible y que no le da ni siquiera tiempo a los humanos a pensar en defenderse. Y si pensás no te da tiempo a reaccionar. Te mata 10 veces antes de que te puedas idear un plan. Pero por ahora sigue entendiendo que el humano es estúpido. Porque como una persona con el nivel de incompetencia que tiene el rey que supuestamente tienen ustedes al cual mató en dos segundos puede ser rey. Entonces si él es el rey y ustedes son un montón de pelotudos que siguen a este tipo y bueno claramente algo está mal. Entonces creo que la crítica que le hace la mariposa al sistema de vida que tenemos los humanos del hecho de que la gente que no tiene poder puede crear su poder por conexiones y eso hace que le teman. Entonces a pesar de que realmente no tiene poder porque el poder lo tienen otros él cree que lo tiene se cree un dios se cree una divinidad quien en segundos ha sido aplastado por alguien que posee poder real. Plantación de humanos es un problema. Kaite. ¿Qué pasa con Kaite? ¿Kaite ha revivido y ya está siendo controlado por Neferpitu? ¿O es sí o sí un zombie? Vamos a tener que descubrirlo pero tengo un poco de esperanzas. Después de este episodio yo lo había dado como zombie monstruo malo pero tengo esperanzas de que podamos hacer algo para traerlo de regreso por lo que hice con entonces sabemos que hay gente que murió y resucitó no por Jesús ¿no? pero sí sabemos que obviamente no tanto tiempo pero y que te hayan cortado la cabeza pero sabemos que hay gente que ha tenido muertes de no sé un minuto de tu cabeza muerta o no sé no sé si tanto tampoco pero bueno segundo ponele que uno estuvo muerto y ha podido volver a la vida entonces quizás se puede ¿no? porque hay que tener en cuenta que lo cristalizaron rápido entonces no logró morir del todo o murió pero está como en segundos post-mortem y después volvió al modo zombie porque le habrá tocado algo en el cerebro Neferpitu pero no lo sé lo descubriremos próximamente quizás es como Bucky y bueno tuvimos una cita con Pan una cita con Pan muy linda me preocupó mucho que sea tan grande la verdad es eso no más no creo que sea algo sano pero bueno Gon se está divirtiendo aparentemente Gon además es un Don Juan así que bien por Gon pero lo que más importa de este episodio obviamente no es Gon sino que es Kilwa Kilwa en este episodio estuvo obviamente persiguiéndolo estuvo también hablando del hecho de que no quiere irse de que no quiere dejarlo y porque mi primera decisión mi primera decisión real es alejarme de él entonces no no va a llegar el punto en el que obviamente Kilwa tenga o se vea obligado a permanecer con Gon por algún motivo en particular quizás no es su decisión pero quizás es bueno estamos en tantos problemas no me puedo ir ahora después pasa un tiempo y quizás logra él poner a Gon sobre él que es un poco lo que hizo en este episodio porque podría haberle advertido a Gon y tratar de escaparse rápido pero no dijo voy a luchar yo solo porque no Gon no puede hacer nada y ponerlo a él en peligro es al pedo entonces yo creo que ya decidió luchar por Gon y es esto porque si Ramoth sobrevive va a ir a buscarlo a Gon entonces es vos o yo fin así que vamos a ver qué pasa en la pelea con Ramoth que está enojado que quiere venganza y que bueno no sabemos qué preparó yo creo que Ramoth era potenciador por lo que pudimos creo ya ni me acuerdo creo que era potenciador me parece así que nada me parece que para aparte lo que tiene Killua es muchísima más experiencia que Ramoth así que yo confío en Killua creo que le puede ganar esta pelea pero que hay que matarlo sí o sí también tuvimos al Chita este que no me acuerdo el nombre pero me gustó mucho toda la gente sacándole fotos la verdad es que tiene como un outfit muy interesante que es su ropa de tu piel pero creo que es una lección muy interesante la que hace sobre su vestimenta y todos la aprobaron así que bien por este muchacho que nada se ve que es muy rápido y que tiene que matar a los que tiene que matar y los mata así que nada vamos a ver como sigue todo en el próximo episodio se está empezando a preparar la cosa para el hecho de se empieza la guerra Hunters Hunters contra Quimeras Quimeras porque la asociación de Hunters ya se involucró en esto así que oficialmente entonces van a haber un montón de Hunters que van a venir hacia acá a luchar y tiene que ser la primera línea de defensa porque mientras más se expandan por el mundo más difícil va a ser contenerlos así que nada vamos a ver como es que sigue todo próximamente y obviamente también está la posibilidad de solucionar todo esto de manera legal y educando yo no creo que sea la respuesta así que chicos si les gustó el video por favor compartan de like suscríbanse me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran me pueden decir en mis redes sociales acá de costado y nos vemos próximamente con más Hunter x Hunter si quieren seguir viendo más episodios en patreon.com barra miramos tienen tres episodios más para ver así que si quieren hacerlo pueden hacerlo nos vemos próximamente chao